La comunidad de San Pedro Valencia recibirá una inversión de poco más de 4 millones de pesos. Se construirá la primer planta de tratamiento de aguas residuales en todo el municipio. Una obra, dijo el regidor Edgar Santiago Viña Mejía, que sin lugar a dudas dejará un impacto importante en la delegación. En donde se aprueba una importante obra que va a realizar el gobierno del estado en la comunidad de San Pedro Valencia, alrededor de casi 4 millones de pesos, Alejandro, de inversión más. Para Valencia, una planta tratadora de aguas residuales que sería la primera en el municipio y única en la región. Dijo que se vigilará también y se invitó a que el ayuntamiento tome cartas en este asunto para lograr identificar qué es lo que ingresa a la presa de San Pedro Valencia, principalmente en el tema de no contaminar más este vaso lacustre. Sí, Alejandro, es importante también conocer, dicen que hay que conocer la historia para saber lo que está sucediendo y recordemos que también lo que se ingresa a la presa por el lado norte, por el lado del vecino municipio, los municipios que conforman la cuenca de la presa de Hurtado, pues sería importante también estar trabajando ya en el agua que ingresa para evitar lo que pasó hace algunos años y el agua entre prácticamente tratada. Es importante lo que se va a realizar la planta tratadora que se acaba de autorizar, pero también va a ser importante iniciar trabajos de gestión para que el agua que ingrese por San Isidro, Mazatepec y Entralim. Dijo que se retomará el tema del espectacular que se propuso por allá en el mes de marzo, antes de iniciar esta pandemia. Hoy con la reapertura de muchos lugares y de principalmente los restaurantes, es importante que San Pedro Valencia vuelva a tener esas visitas, principalmente de pobladores de la zona metropolitana, pero es iniciar a trabajar en la promoción turísticamente hablando. Se puede retomar Alejandro, el espectacular sigue en pie, la persona que nos prestó la estructura y el espacio y el lugar sigue en pie, entonces hay que mandar a hacer la lona, lo que viene siendo el espectacular, y reactivar la economía. De hecho Valencia está afortunadamente y los invitamos a que visiten Valencia, condiciones muy agradables, ambiente totalmente familiar en todos los restaurantes, la comida riquísima. Vamos reactivando Valencia entre todos y se ocupa la promoción Alejandro y hay que reactivarnos nosotros y retomar los pendientes que tenemos en ese sentido.